¡Suscríbete al canal! Sin embargo, este sábado no fue así, pues el final de esta magnífica serie llegó, un ciclo se ha cerrado una vez más en nuestras vidas, lo cual nos deja con la duda de saber cuándo volveremos a ver a Goku y compañía en nuevas aventuras a las cuales podremos acompañar nuevamente una vez por semana. Simplemente algo muy doloroso para todos los fans, que esperemos no tarde mucho tiempo en regresar. ¡Suscríbete al canal! Gumball, la cual ya nos ha mostrado su trailer, nos ha dejado con un hype increíble, pues ver a un nuevo enemigo, el cual pareciera ser un Saiyajin enfrentarse a Goku es, y será algo sumamente espectacular de presenciar. Muchas dudas nos ha dejado el primer teaser de esta nueva cinta, y entre ellas fue la peculiar apariencia del nuevo rival de Son Goku, pues a lo que muchos especulamos se tratará de un Saiyajin, muy diferente a todo lo que conocemos, pues esa aura verde, además de esos penetrantes ojos naranjas, nos deja con el misterio de cuál es la identidad de este nuevo enemigo. Una duda que parecería ser revelada no por la misma Toei, sino por los desarrolladores del nuevo videojuego de dispositivos móviles basado en el mundo creado por Akira Toriyama. Dragon Ball Legends El nuevo juego de Bandai Namco está a muy poco tiempo de ser estrenado en todo el mundo, y en la conferencia de prensa en la cual Bandai revelaría mucha información sobre esta nueva entrega, se nos haría una sorprendente revelación de cuál sería el verdadero ser al que Goku se enfrentará en la nueva película de 2018. En dicha conferencia, se nos menciona a este nuevo personaje diseñado por el mismo creador de Dragon Ball, el maestro Akira Toriyama, un nuevo Saiyajin que tal y como se menciona, no es del tiempo de Goku, algo que muchos supondríamos de solo verlo, pues su atuendo nos remontaría a la época de los Saiyajins en el planeta Sara, tiempo antes de que este fuese destruido, y posteriormente se unieran al emperador del universo 7. El verdadero Super Saiyajin, o bueno, aunque no es Super Aum, es lo que nos dicen en esta conferencia, dejándonos en claro que este nuevo Saiyajin, cuyo nombre es Shalot no es un Saiyajin común y corriente, sino el verdadero y original Super Saiyajin. Sin embargo, aunque podríamos dejar en claro que Shalot y el Saiyajin que logramos ver en el trailer de la película son el mismo personaje, pues la historia y la mención de la conferencia de Dragon Ball Legends, además del mismo trailer del videojuego, en el que logramos ver una gran similitud entre estos dos seres, pues los ojos naranjas que vemos en el trailer de la película de este año, se muestran en los ojos de este Saiyajin, lo cual parece que no nos dejarían dudas de que este nuevo rival, aquel que pondrá a prueba a Goku en una batalla la cual decidirá al más fuerte, sería el antagonista principal de esta nueva cinta del universo de Dragon Ball. Sin embargo, tal parece que no todo es como lo imaginamos. Sin duda, el poder ver a Goku enfrentarse a un nuevo oponente, especialmente si este es un Saiyajin, es algo que muchos fans nos emociona, pues poder ver a un enemigo con las mismas o incluso, capacidades muy superiores a las del Saiyajin que todos queremos es algo que todos esperaríamos ver. Sin embargo, el hecho de confirmar la presencia de este nuevo Saiyajin, Shalot, se mantiene a la expectativa. Pues la apariencia de Shalot en el videojuego, y la apariencia de este nuevo Saiyajin, varían mucho en cuanto a las vestimentas que portan ambos Saiyajins. No hay duda que la gran similitud en el ojo de ambos seres es muy grande, pues según Bandai, Shalot sería un personaje exclusivo del videojuego Dragon Ball Legends, pero a la vez nos dicen que es el mismo personaje que vimos en este trailer. Yamosi era la primera opción acerca de la identidad de este nuevo enemigo, pues ver a un Saiyajin con un diseño muy primitivo nos remontaría a esas épocas en la que Yamosi se levantaría en contra de los Saiyajins corruptos del planeta Vegeta. Shalot, tal por lo que se nos menciona es de un tiempo aún más atrás que Yamosi, lo cual deja con la duda de cómo es posible que Shalot, el Saiyajin que parece ser el primer legendario Super Saiyajin, aquel Saiyajin que daría paso a esa leyenda, que atormentaría a los demonios del frío, o incluso Yamosi, el Saiyajin que logró traspasar los límites mortales, llegando a un mundo completamente desconocido, llegando al nivel de los dioses, transformándose en el Super Saiyajin Dios, siguieran vivos en la época actual de Dragon Ball. Una duda muy grande que esperemos se nos revele en el primer trailer de esta nueva cinta. Además, gracias al compañero Dragon Ball Super HD México, algo que muchos pasamos por alto en el capítulo final de Dragon Ball Super, el ending sería cambiado, mostrándonos escenas de la película, con un mensaje muy peculiar. Por el bien de la raza. Una batalla de leyendas. Batalla de leyendas, leyendas de diferentes épocas tal y como nos mencionó Bandai Namco. ¿Será acaso? ¿Goku vs. Shalot? ¿Goku vs. Yamosi? Además, Freezer estará muy involucrado en esta nueva historia, pero ¿qué papel jugará en esta película? Un sinfín de dudas que aún nos falta por resolver, y esperemos que nos aclaren todas estas dudas en estos próximos meses antes del estreno de esta película. Así que solo nos resta esperar a más información de esta nueva cinta, que continuará los sucesos de Dragon Ball Super. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó me puedes dejar tu like que se aprecia y ayuda bastante, así como comentar si realmente crees que Shalot es el personaje que vemos en el trailer de la película, o quien crees que sea. Comparte el video para que más personas lo vean, y suscríbete para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!